Y presten mucha atención, señora, señor, a lo que se ofrecen en las redes sociales en compra y venta. Porque mucho de eso puede ser robado. Nuestro compañero Joel López está con los detalles. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. Amalia, ¿qué tal? Buen día. Saludos a nuestros televidentes. Es así, imagínate, se te roba la motocicleta, posteriormente observadas en las redes sociales, que alguien está ofertando. Esta situación se dio en Presidente Franco. La víctima se percató, pero ya pudo recuperar solamente en partes. Su motocicleta, él se hizo pasar por cliente que quería adquirir este biciclo, pero ya llegó la policía y pudo recuperar en partes esta motocicleta. El oficial Cristian Evareiro con los detalles. ¿Qué tal, cómo te va, Juan? Muy buenos días a la televidencia. Así mismo, el día de ayer vino una persona manifestando que una persona había ofrecido en las redes sociales parte de su motocicleta. El mismo reconoció que era su motocicleta. Por ese motivo vino acá a la comisaría, le agarramos la denuncia y le acompañamos supuestamente acá en este asentamiento llamado Esmeralda. En una casa que llegamos a ese lugar, una persona nos recibió y le manifestamos que esa motocicleta era robada en la jurisdicción de puesto 5. Y así mismo hablamos con el señor y se dio para que devuelva las partes de la motocicleta. ¿Una persona detenida en el marco? Una persona detenida, que era el comprador fiel, ¿cómo se dice? ¿El reducidor sería? El reducidor sería, sí. Compró también, otra persona compró. ¿Solamente esa parte de la motocicleta o de otros biciclos también encontraron ahí? Solamente esa parte de la motocicleta. Acá ya tengo las fotos. ¿La identidad de la persona detenida maneja, tiene usted? Se trata de, ya te veo, el nombre del aprendido me dijiste, ¿verdad? Fuimos recibidos por Alfonso Gómez Fariña, que es el padre del detenido. Le veo el nombre de la persona detenida. Jodolfredo Alfonso Gómez Cano, 21 años de edad. Esta persona no registra antecedentes. No registra antecedentes. Muchas gracias por estos datos al oficial también. Y justamente hay que tener muy en cuenta todo lo que circula en las redes sociales. Ustedes ya decían y referían justamente también al inicio de este contacto, compañeros, que esta situación ya es muy reiterativa. En los últimos tiempos las ofertas en redes sociales, lo barato siempre te tiene que llamar la atención. Horrible. Qué horrible realmente enterarte de esa manera que se estaba ya por partes vendiendo algo que con muchos sacrificios siempre logramos obtener. Gracias, gracias por este contacto, Joel. Hasta luego. Yo creo que esas páginas te tienen luego que llamar poderosamente la atención. No, y la verdad que sí, Amalia. Y me parece que eso no... A ver, no es objeto de control. No. O sea, no hay una forma de controlar, ¿verdad? No, en absoluto. La única forma es que vos puedas darte cuenta de que tu biciclo o electrodoméstico o bicicleta o lo que sea robada está siendo ahí comercializada. Claro, y sobre todo que son cuentas que vos directamente puedes alzar la foto y poner los datos. Sí. Hay otras, por ejemplo, en Instagram que ya se dedican a venderte otra vez ellos tus cosas, pero tenés que llenar un formulario. Es como que es algo más serio, ¿verdad? Exactamente. Así es que mucho cuidado con eso y la gente también puede hablarnos un poco de su experiencia con respecto a esto. Pero...